sean todos ustedes muy bienvenidos al estudio de la devoción matutina de jóvenes en la voz de daniel ramos desde con el club hacia el centro de tu corazón feliz feliz domingo para todos mis amigos que en esta mañana me acompañan para mí es una gran alegría poder reencontrarme con todos ustedes para poder estudiar la devoción matutina de jóvenes titulado dímelo de frente escrita por fernando zavala hace algún tiempo recibí un saludo de parte de un amigo que se encuentra en la universidad peruana unión en lima perú quiero saludar a caleb cachay que nos hace llegar su comentario y nos agradece por este espacio querido caleb déjame decirte que tú eres parte de esta gran familia tú eres un hijo de dios y me alegra que día a día estés recibiendo los mensajes que traemos con todo el amor del mundo de la misma manera quiero saludar a dos jovencitas iliana y elizabeth cachay gracias por siempre mantenerse en comunicación gracias por seguirme día a día recuerden este rincón es un rincón especial para los jóvenes jóvenes que quieren seguir tomados de la mano de dios jóvenes que quieren encontrar a cristo jesús y jóvenes que quieran hacer la voluntad de cristo jesús gracias a todos ustedes por seguirme esta mañana y recuerden ustedes también pueden ser parte de este ministerio compartiendo los enlaces con sus amigos familiares vecinos y contactos que puedan tener en las redes sociales tales como el facebook el twitter y agradezco al señor por la bendición de estas herramientas a través del internet hoy domingo 9 de septiembre estudiamos el tema que lleva por título en el cielo se menciona tu nombre el texto bíblico muy cortito para el día de hoy se encuentra en éxodo 33 17 y dice te conozco por tu nombre cuando era adolescente me tocó estudiar mis primeros dos años de secundaria en un colegio público allí las cosas no marchaban bien para mí no recuerdo que los profesores me hayan llamado por mi primer nombre una sola vez tampoco que hayan dedicado un solo minuto fuera del tiempo de clases para brindarme algún tipo de ayuda nunca me sentí parte del colegio y al recordar esos días no me sorprende que mis calificaciones hayan sido tan pobres entonces ocurrió un hecho que marcó mi vida para siempre mis padres me inscribieron en una institución donde las cosas eran muy diferentes todavía recuerdo el impacto que sentí cuando prácticamente desde el primer día de clases los profesores me llamaron fernando mayor aún fue la sorpresa cuando a la hora del receso los profesores se mezclaron con los alumnos para jugar el basquetbol al fútbol al voleibol y a otros deportes cuando terminó el año escolar yo no solamente contaba con la amistad de los profesores y los alumnos sino que mi rendimiento académico había mejorado de manera notable todavía conservó la amistad de algunos de los profesores que me enseñaron durante esos años y jamás olvidaré lo que hicieron para fortalecer mi estima propia y mi sentido de valor como persona porque te estoy contando estas cosas por la relación que tiene esta experiencia con un hecho todavía más grandioso que tú y yo y cada ser humano podemos disfrutar me refiero a establecer una amistad estrecha con un dios que nos ama profundamente y nos conoce en forma personal es un dios que no miente cuando dice te conozco por tu nombre dios se interesa en todo lo que es importante para ti tu familia tus estudios tus temores tus anhelos tus sueños le importa tus alegrías y tristezas tus desengaños sentimentales y tus fracasos académicos nada que suceda escapa a su atención puede haber en esta vida una verdad más gloriosa el rey del universo es tu padre celestial y puedes presentarte ante su trono en cualquier momento bajo cualquier circunstancia porque eres su hijo amado y te conoce por tu nombre esta mañana tú y yo podemos decirle al señor gracias padre celestial por interesarte personalmente por mí ayúdame a recordar esta gran verdad hoy y siempre que maravilloso nuestro dios nos conoce nombre por nombre y él está dispuesto a llamarte a ti y a llamarme a mí acerquémonos a su presencia que el señor te bendiga y mañana muy temprano estaré esperando por ti una vez más para que juntos podamos disfrutar de estas maravillosas enseñanzas que nos trae la devoción matutina de jóvenes nos vemos mañana este programa llega a ustedes gracias al auspicio de canaan seven day adventist church y dear ministries en connecticut gracias por estar con nosotros síguenos todos los días te esperamos y 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